hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar un juego que es muy popular en las redes sociales llamado el juego más difícil del mundo y pues en esta ocasión decidí ver si puedo superar mínimo unos cuantos niveles porque me han comentado que está difícil y pues bueno vamos a empezar como es el juego aquí si no me equivoco tengo que tener mucha concentración silencio absoluto y por eso quité mi música así que voy a bajar tantito de volumen vamos a empezar el juego play game you don't know what you're getting into así que empezamos vamos a ver aquí subo arriba abajo ya estoy pendejándome ahora viene 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 vamos vamos ahí va 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 don't ever bother try it a ver eso esta fácil caramba tiene que ser fácil ya si ya vamos pues vamos vamos que tiene que posible que el mínimo tengo que pasar cual es el más difícil no me acuerdo si era el 5 o el 6 uno del nivel más difícil uno de los niveles más difícil pero para mí se me hizo ese se me hace más difícil ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo pero no puedo perder ahora no puedo perder ahora ahí va ahí va ahí va que no me juegue con lag y ahí está hay que me hay maldito whatsapp vamos 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 si se puede si se puede si se puede mierda ah ya llevo diez muertes once muertes y yo no se me va ¡Aaah! ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡Ay! Yo acabo de regresarme, cabrón ¡Ahí está! A ver... ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Aaah! ¡Aaah! Un pequeño descanso Ya llevo 5 niveles Me faltan todavía 25 ¡Qué pinche hueva! ¡Aaah! ¿Y por qué? Bueno... A ver, a ver... Mismo tengo que... ¡Checkpoint! Ahí va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aaah! Bueno, no importa ¡Estoy en el checkpoint! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Me tengo que ver bien! ¿Hasta dónde cae? ¡Ah! Ya vi bien. Ya vi bien. ¡Ya vi bien! ¡Aaah! ¡No la tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Me está sudando! ¡Me está sudando! ¡Y esta cosa está con lag! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya iba llegando! ¡Jo, jo, jo! ¡Chacón! ¡Aaah! ¡Sí se puede! 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 Aquí estoy en el momento de Si la cago, la cago Si no, vamos a ver No puede ser Estoy de nuevo aquí Estoy de nuevo aquí Eso Nivel 6 ¿Qué me estás contando? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que tener mucho cuidadito Mucho cuidadito Mucho cuidadito Mucho cuidadito Ahí Y aquí como le hago Viene, viene ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡Puta madre! Vamos, vamos, vamos Viene, baja, baja Sube, sube Baja, baja ¡Ah! 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 ¡ este nivel está fácil pero hay lag, jodidamente hay lag, vamos, vamos, vamos ay, 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 por un pinito, viene, 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 vamos, si se puede, si se puede, si se puede ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ah, descanse, una, dos, tres, viene, ay, pero no, no le metí bien, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ah, me quedo aquí, ah, ah, otra vez, ay, 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 si se puede, si se puede, si se puede, ah, otra vez, dale, 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 no te acerques mucho al otro punto, si no te vas a dar mamá, hijo de la chingada, ahora sí, esta es la chingada, vamos, vamos, viene, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, eso, ah, vamos, vamos, después, una, dos, tres, ay, ay, la, suficientela, me cagala, ah, qué carajo es eso, eso es, ah, eso es brujería, el juego más difícil del mundo, el juego con más fake, en el mundo, ay, 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 agarra, me falta agarrarlos debajo nooo vamos vamos si se puede uh 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 vamos no tengo ay 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 es el ultimo 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 ah eso nivel ah y aqui como demuelo el de agua ah a ver ay me adelante mucho ahhh 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 no puede ser ahhh 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 es imposible carajo no puedo ser no se que ni se que carajo hacer aqui ay me llega por atras si se puede si se puede si se puede ay y como agarran esas dos ultimas ahhh 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 no puede ser ahhh ahhh no puede ser por el amor de dios ya me estoy cagando ahhh no puede ser ahhh no puedo ser o igual no se quiere ahhh 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 ahhhh nos para ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si se puede, si se puede ¡Ah! 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 ¡Eso! Bueno, mi meta es llegar mínimo al nivel 10 Si se puede ¡Vamos! Es D extranjero ¡A ponerlo en mis ojos! ¡A increíblem! ¡Wow! 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 ¡real! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 19 15, Ala ¡F Lo no 20! ¡Las psy mirado! Por accuracy ay 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 viene viene vamos vamos ah por poquito ah 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 check one check ah 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 aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedo ay el peso ah 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 me voy a superar los dos a ver ay 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 ah ah este es el nivel 10 ah ah si llegue a este nivel ya se que soy un pro pero me pongo ah no esto esta dificil ah vamos si puedo 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 uno 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 uf uah ah me tiene que saber quien ah 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 ya adios ya bueno no lo siento este si es el juego mas dificil del mundo y pues ya me quedo ahi porque porque hay lag y porque hay lag porque es una mierda asi que ya doy por terminado este video espero que les haya gustado este pinche video de de mierda denle lag si les gusto mis pinches gritos y como me estaba estresando los ojos y claro suscríbanse a mi canal asi que yo les mando un saludo a todos los que estan viendo este video que tengan un buen dia buenas tardes buenas noches adios ayonara adios ya me despido asi que tengan un buen dia buenas tardes buenas noches y sean felices siempre adios